Yo vine al mundo a adorar a las mujeres Y de mujeres está rodeado mi destino Y yo tenía algunas que conmigo han sido creyentes Otras en cambio me han llenado de cariños Desde el momento en que mi mala luz me dieron Y me anullaron cariñosos entre sus brazos Son las mujeres para mi vida y me enteran Parte importante de mis triunfos y fracasos Es la mujer en mi no ser que Dios al hombre concedió Para alegrar el corazón con su corazón